Daisy Durán se presentó este viernes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que fue víctima de robo en una banca de lotería donde labora. Decidió no mostrar su rostro ante las cámaras por cuestión de seguridad. Yo estaba en un lugar de trabajo, en la banca, yo trabajo en la banca Núñez en Vista del Valle y él llegó con su acompañante, él andaba conduciendo el motor, él llegó y el de atrás se me tiró, entonces me quitaron el teléfono y cuando, esto hace tres meses, yo lo dejé que pasara, él pasaba cada rato por mi lugar de trabajo y yo lo veía, entonces hoy cuando yo iba para mi trabajo, lo vi, vi a la policía y le dije que él estaba en la planta de gacha, no va, fuimos donde él y cuando llegamos allá que la policía lo estaba arrestando, él me dijo que yo no supe en lo que me metí y dice que no, que no es él, pero fue que me atrojó porque yo lo conozco. Mientras por el hecho señala a una persona que se encuentra detenida en el comando noreste. Esa mujer está ahí, dice que yo la atraqué a ella, veanme, eso no es más no me atracar, veanme, veanme, yo soy un joven trabajador, si fui yo que la atraqué, que me deten 30 años en la calle, si fui yo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.